hola amigos ya mi canal amigo tv hoy estoy aquí como una historia de bomba punto en primer lugar si quieres estar al día de este tipo de noticias no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal en este vídeo can llaman visitó el plató de the method de mir todos los detalles están en nuestro vídeo no olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo muchas gracias últimamente se ha hablado mucho de la noticia de que can llaman y the method de mir coincidieron en el plató de early bird una de las series de televisión más vistas en las pantallas el reencuentro de estas dos estrellas fue visto como un evento muy emocionante por los fanáticos de la serie can llaman es uno de los héroes más queridos de las pantallas con el establecimiento de puentes con the method de mir con quien compartió el papel principal en la serie herken ficus que ha sido seguida con interés recientemente visitó el set de la serie interpretada por the method de mir la razón por la cual can llaman fue especialmente al set de la serie para reunirse con su amigo quien es el guionista de la serie fue para apoyar estas amistades la visita de can llaman al plató de la serie fue recibida con emoción por el público asistente se afirmó que el encuentro de can llaman con the method de mir y la comunicación establecida entre ambos fue de mucho agrado para todos la visita de can llaman al plató de la serie fue muy apreciada por el personal del plató y el público la risa de can llaman con sus amigos en el set y entre el personal del set fue del agrado de la audiencia can llaman también habló con el personal del set sobre su filmación y su trabajo en el set por último can llaman agradeció a los empleados su interés por el plató y el apoyo del público además de la hermosa relación entre de method de mir y de method de mir la visita de can llaman al plató de la serie para apoyar su amistad fue muy apreciada por el personal del plató y el público queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y puedes interpretar para ver más vídeos como este suscríbete a mi canal y comparte el vídeo me encanta cuídate adiós